hoy les voy a hablar de inglés para secretarias comencemos que deberías saber en primer lugar atender a un cliente good morning good afternoon buenos días o buenas tardes what can i do for you sir que puedo hacer por usted señor o pudieses decir what can i help you with he or she is not in the office él o ella no está en la oficina would you like to leave a message te gustaría dejar un mensaje yes sure let me see if he or she is in sí claro déjeme ver si él o ella está please have for take a seat por favor tome asiento i'm afraid he or she is not in the office me temo que él o ella no está en la oficina i'm sorry he or she is not available lo siento él o ella no está disponible would you like to wait le gustaría esperar please hold the line por favor manténgase en línea he will see you in a moment él la verá en un momento do you want me to call him back quiere que lo llame de vuelta a él utilizando las cosas de la oficina do you have a paper clip tienes un clip i don't find my estate learn anywhere no consigo mi engrapadora por ningún lado by any chance do you have white out por casualidad tienes tipex i have it on my desk lo tengo encima de mi escritorio i have all the folders you ask me for tengo todas las tarpetas que usted me pregunto I don't have the final report, but I have a draft. No tengo el reporte final, pero tengo un borrador. I already checked that out. Yo ya lo revisé. When is the deadline to present the report? ¿Cuándo es la fecha tope para presentar el reporte? Here you are. Aquí tiene. All the figures are in this report. Todas las cifras están en este report. Tomorrow I...